Gente de Youtube, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a un nuevo resumen diario Bueno, vamos a ver que es lo que pasa, porque tenemos los resultados y tenemos por supuesto los próximos partidos Porque ya a partir de hoy comienzan la última fecha, vamos a ver, estamos entrando en fecha de definiciones Porque por ahora tenemos a solo 3 clasificados y con puntaje ideal Vamos a ver que va a pasar en esta, así que chicos empecemos con esta edición especial ya mismo No petaneen, abrochen sus cinturones, no duerman y bla 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 Esto es Criminal Case S.A., el resumen de Qatar 2022, empezamos de esta forma Bueno, ahora vamos a empezar ya mismo con el resumen de la jornada Por supuesto, porque tenemos los últimos partidos de los grupos G y H Más adelante tenemos los primeros partidos de la tercera fecha del grupo A y el grupo B Y recuerden que es la fecha de definiciones Quienes se van a casa, quienes se van a quedar en el mundial Lo vamos a saber ya mismo, también tenemos la actualizada tabla de goleadores Y por supuesto, claro, después de eso tenemos el infaltable análisis de mi buen amigo Emiliano Albornoz Amigos, empecemos ya mismo con el resumen de la jornada Muy bien, es hora del resumen de la jornada Grupo G Brasil 1, Suiza 0 Serbia 3, Camerún 3 Grupo H Portugal 2, Uruguay 0 Corea del Sur 2, Ghana 3 Momento de repasar las posiciones Grupo G Brasil clasificado 6 puntos Suiza 3 puntos Camerún y Serbia 1 punto cada uno Grupo H Portugal también clasificado 6 puntos Gana 3 puntos Corea del Sur y Uruguay 1 punto cada uno Los próximos partidos de la fecha 3 Última fecha Grupo A Qatar, Holanda y Ecuador, Senegal 12 del mediodía Argentina 9 de la mañana México Grupo B Inglaterra, Gales Irán, Estados Unidos 4 de la tarde Argentina 1 de la tarde México Repasemos ahora la actualizada tabla de goleadores Kylian Mbappé y Ener Valencia 3 goles cada uno Messi, Morata, Camarín, Fernández y ahora Mohamed Kudos con 2 goles cada uno Joe Wesson de Corea del Sur se suma con 2 goles Saka, Richarlison, Gakpo, Torres, Taremi y Oliver Giroux con 2 goles cada uno Todo esto y mucho más en Criminal Case S.A. Edición Especial Bueno, así mostramos el resumen de la jornada Bueno amigos, ha llegado el momento de mostrarles una vez más el análisis mundialista de parte de mi amigo Emiliano de Burnos Así que vamos a ver de qué se trata Bro, ¿qué es lo que tenés para contarnos el día de hoy? Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Emiliano Albornoz Arellano Y este video se va a tratar sobre que les voy a dar mi análisis De los últimos partidos de la jornada 2 de la Copa Mundial Qatar 2022 Que fueron un total de 4 Y nos vamos con el primer partido donde Camerún se enfrentó a Serbia Este partido quedó 3 a 3 Fue un resultado ahora sí que no muy bueno para ambos Pero definitivamente Camerún y Serbia nos regalaron uno de los partidos más locos y entretenidos de esta Copa Mundial Cattelo abrió el marcador para los africanos Pero Pavlovich y Mignovic marcaron 2 goles en 152 segundos para darle la vuelta al partido En la segunda mitad Mitrovic aumentaba la ventaja de los serios Pero en cuestión de 151 segundos Aguacur y Chopon Moutin empataron el partido para los leones indomables Y con esto Camerún disminuye sus posibilidades De poder obtener un boleto a los octavos de final Luego nos vamos con el siguiente partido que igual fue una auténtica locura Donde Corea del Sur te enfrentó a la selección de Ghana Este partido quedó 3 a 2 a favor de Ghana Ahí nos regalaron otro encuentro como se los mencioné Saliu abrió el marcador para los africanos al 24 y a los 10 minutos después Kudus aumentó la ventaja ya en la segunda mitad Un doblete de juez Sanchon En solo 3 minutos empató las cosas Pero Kudus apareció una vez más para darle triunfo a las estrellas negras Y pues la verdad nos volvieron a sorprender Otra sorpresa en la Copa Mundial Y pues Corea del Sur por lo consiguiente Tiene que ganar a Portugal También espera otros resultados si quiere ir a los octavos de final Luego nos vamos con el siguiente partido Donde Portugal se enfrentó a Ghana Los portugueses ganaron 2 a 0 con un doblete de Bruno Fernández Originalmente pues el gol habría sido para Cristiano Ronaldo Pero pues como no rozó su cabeza Luego de dar el cabezazo hacia el balón Pues la FIFA le otorgó el gol oficial a Bruno Valdés Y pues con eso Portugal se clasifica a los octavos de final Y pues Uruguay tiene que ganar y esperar otros resultados Y nos vamos con el último donde Brasil se enfrentó a Suiza Aquí la verde amarela como de costumbre ganó Y ya está clasificado a los octavos de final Que es un candidato muy fuerte para llevarse esta Copa Mundial Pues los suizos defendieron bien durante gran parte del encuentro Pero una excelente combinación entre Vinicio Junior, Rodrigo y Casemiro Que terminó en un golazo el jugador del Manchester United Suprieron un poquito sobre la cuenta final sin Neymar Pero a Brasil le sobran opciones talentosas para encantar un partido Y pues si todo sale muy bien Neymar puede regresar con la selección brasileña a disputar los octavos de final Un nuevo análisis mundialista hecho por Emiliano Albornoz Excelente Ah pero amigos hay algo más para enseñarles Porque no olvidemos que ahora también Emiliano Albornoz También ha preparado algunas de las cosas que las selecciones van a necesitar Para intentar clasificar a los octavos de final Por lo tanto vamos a ver de qué se trata Bro, ¿qué es lo que las selecciones necesitan para clasificar? Danos tu informe por favor Pero no toca Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Emiliano Albornoz Arellano Y este video se va a tratar sobre Que les voy a dar sobre qué necesita cada selección Para poder clasificar a los octavos de final A una jornada de que culmine la fase de grupos Así que vamos a comenzar Y aquí está ya está preparada la presentación Listo y aquí están ya los botones Y aquí ¿Qué necesita cada selección para avanzar a los octavos de final? Aquí está el título y mi subtítulo Mi nombre es Emiliano Albornoz Arellano Y nos vamos con el grupo A Que está conformado por Países Bajos Ecuador, Senegal y Qatar ¿Qué necesita Ecuador para clasificarse a los octavos? Se clasifica con un triunfo o un empatante Senegal Si pierde contra Senegal se quedaría fuera Si Países Bajos no pierde con Qatar Tendría opciones si los locales ganan Y ahí habría que ver cómo se resuelve un desempate con Países Bajos Lo que necesita Países Bajos para clasificarse a octavos Le alcanza con no perder ante Qatar Si pierde ante Qatar se clasificaría con una victoria de Ecuador O hasta un empate o victoria de Senegal Aunque estos dos últimos casos habría que ver cómo se resuelve el desempate entre sí Lo que necesita Senegal para clasificarse a octavos Con una victoria ante Ecuador Y con el empate podría avanzar Aunque necesitaría que Qatar le gane a Países Bajos Por tres o más goles de diferencia Si pierde está eliminado ¿Y sobre qué necesita Qatar para clasificar a octavos el anfitrior? Lamentablemente ya está eliminado Países Bajos está con cuatro puntos Igual con Ecuador, Senegal con tres Y Qatar con cero puntos Los derrotas Nos vamos con el grupo B Que está conformado por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales ¿Qué necesita Inglaterra para clasificarse a los octavos de final? Bueno, Inglaterra está de líder con cuatro puntos ¿Cómo se clasifica? La alcanza con un empate ante Galés en la última jornada Si pierde con Galés Aún así mantendría opciones con base a la diferencia de gol Ya que podría igualar en puntos con Galés Si Estados Unidos o Irán ganan O podría haber un triple empate también con Irán Si estos igualan con los norteamericanos ¿Qué necesitarán para clasificarse a octavos de final? Está de sublíder con tres puntos Si le gana a Estados Unidos está adentro Si le alcanza con un empate ante los norteamericanos En todo menos un escenario En el de un potencial triple empate Junto a Inglaterra y Galés Ahí habría que ver la diferencia de goles Si pierde estará eliminado Lo que necesita Estados Unidos para clasificarse Que está en tercer lugar con dos puntos Una victoria se clasifica Y bueno, también depende sobre lo que pasa Y también por último ¿Qué necesita Galés para clasificarse que esté en el último lugar Con un punto apenas? Si no le gana a Inglaterra se quedará eliminado O sea, debe de ganar sí o sí Y ganar uno de los dos posibles empates Que se puedan dar Uno con los ingleses en caso de victoria de Estados Unidos O Irán en su partido entre sí O uno con Inglaterra y Irán En caso de igualdad de iraníes y norteamericanos Es el de Inglaterra Ya dije Inglaterra Eje Galés Dije Estados Unidos Dije Ira Ok, ahí está Luego nos vamos con el Vamos con el grupo C Que está conformado por Argentina Polonia, Arabia Saudita Y México ¿Qué necesita Argentina para clasificarse a todos de final? Estos están con tres puntos de sus líderes Si le gana a Polonia Incluso podría ser primero de grupo Solo se le impediría una victoria de Arabia Saudita ante México Que a su vez le permite superar a Argentina En diferencia de gol Hoy están más uno a Argentina Y menos uno a Arabia Saudita Si empata contra Polonia Necesita un empate de Arabia Saudita con México O una victoria de México por tres goles o menos goles Luego ¿Qué necesita México para clasificar a todos de final? Que esté en el último lugar con un punto apenas Debe de ganarle Esa Arabia Saudita Y que Polonia le gana a Argentina Por cualquier marcador en estos dos escenarios Si México gana y Polonia y Argentina empatan Habría un empate en puntos entre Argentina Y México Y se definiría por diferencia de gol Como hoy está Argentina más uno México debería ganar por más de tres goles Si México gana y Argentina le gana Polonia habría igualdad entre México o Polonia Y Polonia perdón Y se definiría por diferencia de gol Hoy están Polonia más dos Y México menos dos Si México empata o pierde Están eliminados Lo que necesita Polonia para clasificar Están con cuatro puntos de líderes Con un empate ante Argentina Avanzan Si pierde contra Argentina Necesita un empate entre Arabia Saudita y México O una victoria de México Que no borre la diferencia de gol a su favor Actualmente Polonia tiene más dos Y México menos dos Luego por último Que necesita Arabia Saudita para clasificarse a los que están en tercer lugar Con tres puntos de su grupo Se clasifica ganándola a México Pero si empata ante México Necesita una victoria de Polonia ante Argentina O una victoria de Argentina Por tres goles o más Luego vamos con el grupo D Conformado por Francia Australia, Dinamarca y Tunés Que necesita Francia Ella está clasificado Pero este será primero salvo en un escenario Una derrota ante Tunés Y una victoria de Australia Ante Dinamarca Que le permita Los de Ocenia revertir la diferencia de gol actual Más cuatro Francia Menos dos Australia Luego que necesita Dinamarca Para clasificarse Están con un punto en tercer lugar Si le gana Australia Y Túnez no le gana a Francia Se clasifica Si Túnez gana Se definirá por la diferencia de gol Entre Dinamarca y los africanos Si empatan o pierden Están eliminados ¿Qué necesita Túnez Para irse a los votos de final? Están en último lugar Con un punto igual que Dinamarca Deberán ganarle a Francia Y esperar un empate Entre Australia y Dinamarca O una victoria de Dinamarca Que a Australia Es que sea menor que la propia Ante Francia Si pierden Si pierden Bueno, si pierden Están eliminados Luego que Por último ¿Qué necesita Australia Que está con tres puntos Con una victoria ante Dinamarca Se clasifican Pero con un empate Con Dinamarca Siempre y cuando Túnez no le gane A Francia Sin pierde Se complican las cosas El grupo E Conformado por España Costa Rica Japón Y Alemania ¿Qué necesita España Para clasificarse? Si le gana a Japón O si empata Con los asiáticos Estará en octubre de final Están con cuatro puntos Pero ya casi están Matemáticamente Ya medio asegurados Si le gana A Japón O si empata Con los asiáticos Están en octubre de final Ah no, ya lo dije Pero si pierde Con Japón Deberá esperar Que no gane Costa Rica Ya que esa combinación De resultados Sin importar los goles La eliminaría En caso de una derrota De los nipones Deberá Esperar Lo que Este Que pase Con la diferencia de gol Ya sea Que haya un empate Ante ticos y alemanes Ahí yo definiría Con Costa Rica Que tiene mucho peor diferencia O una victoria alemana España sigue con ventaja Previa a la diferencia de gol Luego nos vamos con Japón Que está con tres puntos ¿Cómo se clasifica? Si le gana España Lo hace Si empata con España Debe esperar Que no gane Costa Rica Porque eso Le eliminará automáticamente En caso de triunfo De Alemania O de empate Empezará a tallar La diferencia de gol Si pierde con España Quedará eliminado Porque Costa Rica o Alemania Con cualquier resultado Lo superaría Luego ¿Qué necesita Alemania? Que está en último lugar Con un punto ¿Cómo se clasifica? Debe ganarle Si o sea Costa Rica Cualquier otro resultado Lo dejará afuera Pero además Ya necesitarán otros resultados Que España derrota a Japón O empate Sería el mejor escenario Ya que son las únicas situaciones Que la clasifican Sin importar Más que esos dos marcadores Este Luego Si Japón Este Vence a España O si empatan Entrarán al A tallar los criterios De desempate Si empata o pierde Se queda fuera Lo que necesita Costa Rica Para avanzar Que está con tres puntos En tercer lugar Se clasifica ganando La Alemania Pero si empata Con Alemania Necesitará que Japón Pierda manos de España Para clasificarse Pero si pierde Costa Rica Quedará eliminada Luego nos vamos Con el grupo F Conformado por Croacia Marruecos México y Canadá Que necesita Croacia Para clasificarse a octavos Ellos están Con cuatro puntos De líderes Les alcanza con empatar Y ganar lógicamente Ante Bélgica Si pierde Quedará por debajo De Bélgica Y deberá Esperar que Canadá Derrote a Marruecos En la última jornada Para hacer cuentas Con la diferencia De gol respecto A los marroquenses Luego Si Este Un empate Un empate O derrota Pues les puede Complicar las cosas Bueno Una derrota Más bien ¿Qué necesita Marruecos Para clasificarse a octavos? Ellos están con cuatro puntos Están haciendo un buen papel Hasta ahora Si le gana a Canadá O si empata Porque Croacia A Bélgica Se sacarán puntos Entre sí Y eso la dejará Arriba de alguno De ellos dos Si pierde con Canadá Marruecos Deberá Esperar que Croacia Le gana a Bélgica Por cualquier resultado Para clasificarse Directamente Cualquier otro resultado Entre los europeos Dejará todo en manos De los criterios De desempate ¿Qué necesita Bélgica? Que está en tercer lugar Con tres puntos Si le gana a Croacia Si empata con Marruecos Con Croacia Perdón Necesitará Si o si Un truco Abutado de Canadá Sobre Marruecos Para ganarle A los africanos La diferencia de gol Si pierde con Croacia Estará afuera Y bueno Pues Canadá Lamentablemente Ya está eliminado Y luego Nos vamos con el grupo G Conformado por Brasil Suiza Camero Ni Serbia ¿Qué necesita Brasil? Ellos están De líderes Con seis puntos Y ellos están Clasificados Técnicamente Un empate De líderes Asegura El liderato ¿Qué necesita Suiza Para clasificarse A octavos? Ellos están Con tres puntos Venciendo a Serbia Clasifica Empatando con Serbia Si Cameroon No vence a Brasil En caso de que Los africanos Derroten a la verde Amarela Tallará la diferencia De gol Y los demás Criterios de clasificación Lo que necesita Cameroon Para clasificarse A octavos Solo le sirve Ganar a Brasil Y aún así Deberá esperar Lo que suceda En Serbia Y Suiza Si ganan Los suizos Está fuera Si empata O gana Suera Definirá Los críticos Desempate Derrota O empate Con Brasil Quedará eliminado Luego por último ¿Qué necesita Serbia? Que está con un punto Último lugar Ganar la Suiza Y que Camerún No le gana A Brasil Si los africanos Se imponen También a los De Sudamérica Se deberá Recurrir A los críticos Del desempate Si empata O pierde Con Suiza Quedan eliminados Y vamos con el último Que es el de Portugal Corea del Sur Gana Y Uruguay ¿Qué necesita Portugal Para clasificarse Octavos Ellos están Con seis puntos Dos victorias Ya están Clasificados Pero Un empate O victorias Les asegura El liderato ¿Qué necesita Corea del Sur Para clasificarse? ¿Cómo se clasifica? Si le gana Portugal Corea del Sur Se mantiene Con opciones No le sirve Otro resultado Aunque no depende De sí mismo Necesitará Que Uruguay No gane Y que si Lo hace No triunfe Por dos goles Más de los que gane Corea Si empata O pierdan De Portugal Están eliminados ¿Qué necesita Uruguay Para clasificarse Octavos? Deben de Debe vencer A Ghana Y que Corea No le gane A Portugal Si los Coreanos Triunfasen En ese juego Uruguay Tendrá que ganar Por dos goles Más de los que Hagan los asiáticos Ejemplo Si Corea Gana Uno a cero Uruguay Debe ganar Tres goles Y así Sucesivamente Empate O derrota Están eliminados Lo que necesita Gana Para irse a los otros De final Ganándolo a Uruguay Si empata Le bastará Con que Coreano Derrota a Portugal En caso de que Los asiáticos Ganen Gana Deberá Esperar 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 Que no Lo hagan Por más De un gol Para pelar Los criterios De ese empate Empate Digo Si derrota Si pierde Estarán Automáticamente Eliminados Ok Entonces Aquí ya Es el grupo H Y eso Y eso sería Todo De mi parte Amigos Dejen aquí abajo En los comentarios Que es lo que esperan De esta última jornada Y pues Quienes avanzaron A los otros De final Saludos Bueno De esta forma Ya sabemos Como son Las formas Para que Las selecciones Que quieran Seguir en el mundial Necesiten Así que recuerden Pero igual Para eso Estamos en la Tercer fecha La fecha De definiciones Y por ahora Tenemos a Brasil Francia Y Portugal Clasificados a octavos Y con puntaje ideal Por ahora La pregunta es Llegarán a los 9 puntos O van a ir A los 7 puntos Va a ser muy difícil Pero vamos Pero tenemos que esperar Hasta entonces Y bueno amigos Mañana volveremos De vuelta Con un nuevo Resumen diario Así que No se lo pierdan Amigos Gracias a todos Por su compañía Y nos vemos Mañana No olviden Seguirme en las redes sociales Esto fue Criminal Case S.A. El resumen De Qatar 2022 Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!